Y resulta, portada de La Razón del Día de Hoy, Keiko se juega su última carta, el Tribunal Constitucional evaluará su libertad mediante un cabezas corpus el 25 de septiembre. Recién lo presentaron, lo admitieron, y ya tiene fecha y hora para que el Tribunal Constitucional, en donde Ernesto Blumenfortini es el pope, diga si Keiko se queda en la cárcel o se va a la calle. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que le está sucediendo a Keiko es una prisionera política. O sea, no hay razones legales para que esté en la cárcel. Está siendo investigada, ni siquiera están viendo si la acusan, porque un supuesto coronel eficaz dice que le dio plata a Yoshiyama. Punto. Que tienen pitufeo, todos los partidos tienen pitufeo, toditos. Que si tienen, como consecuencia que tienen pitufeo, es decir, haber fraguado aportes, también tienen falsos ingresos. El partido de PPK, por dar un ejemplo, le fraguó aportes al señor Torne y a su esposa. Y Torne era así con PPK y Torne no sabía, le habían puesto 100 mil soles por cabeza. Y así tienen todos los partidos ingresos medio truchos. Y por supuesto, gastos medio truchos. Con esto no les estoy diciendo que se está bien. Les estoy diciendo que estando mal es un error administrativo. Pero además, ¿no es cierto? Está el bien superior del niño, como es el caso de Nadine Heredia y Antumala, que los metieron por lo mismo y los sacaron por las mismas razones. Entonces, ve la barba, dice que le genera suspicacia que tan rápido la atienda. Oye, hermano, tú eres un abogado que tiene que perseguir la ley y la justicia, no la venganza. O sea, ¿cómo es esto de que para tus enemigos, todo para tus amigos la ley? Eso lo puede pensar un parroquiano, un odiador cualquiera, pero no un fiscal. El fiscal tiene que acusar del delito que es, no del delito que él quisiera que sea. Pero ni siquiera están acusando, están investigando 36 meses de prisión. Le dijeron no, 18 meses de prisión preventiva. Pero así y todo, hay voces como el fiscal supremo, Víctor Raúl de Rodríguez Montesa, que dice que Keiko no ha habido pasar en cana ni cinco minutos. Entonces, eso es lo que les molesta a ellos, porque van a haber una serie de argumentaciones que van a ser muy parecidas a las de Antumala. Ejemplo, el derecho superior del niño. Que no es que a mí, yo estoy de acuerdo, pero lo que dijeron es que Nadine Heredia tenía hijos chiquitos, y que los hijos chiquitos tenían derecho a tener a su papá y a su mamá para consigo, para su normal desarrollo y crecimiento. Y que no los podías meter presos a los Humala, este, mientras los investigabas. Por dar, esa es una de las razones. Después de que no estaba tipificado el tema y tal. Pero otra de las razones actuales es que ya hay un delito especial para el aporte ilegal, que va de dos a cinco años, que no es crimen organizado. Lo que tendría que haber pasado automáticamente es que los propios fiscales Belavaro y José Domingo Pérez reclasifiquen el delito que habría cometido Keiko, investigarla por ese delito que habría cometido, y siendo ese delito de dos a cinco años su pena máxima, ya no sería crimen organizado, ya no tendría cómo engarzar ese artículo maladado por Marisol Pérez de Estellos de la época de PPK para que tengan prisión preventiva de nueve, dieciocho, treinta y seis meses. Dicho esto, ahí está la última carta de Keiko Fujimori. Lo explica Ernesto Blume Fortini, son siete y dieciocho. ...el día de hoy se ha agregado a la lista de causas que van a ser vistas en la audiencia pública del veinticinco de septiembre del año en curso, a partir de las nueve y media de la mañana, el caso que usted menciona, que corresponde al proceso número veinticinco treinta y cuatro dos mil diecinueve, que es un proceso de avias corpus, iniciado por la señora Sachi Marcela Fujimori Iguchi, a nombre de su hermana Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y alegando afectación de algunos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad física. ¿Ella va a poder participar en esta audiencia? ¿La propia Keiko Fujimori puede participar en este tipo de audiencia? Si lo solicita, es perfectamente posible, a través de un enlace telefónico o de una teleconferencia. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se van a analizar en esta causa? Porque ella solicita dejar sin efecto la prisión preventiva, que es un tema similar al de Ollantumala, pero ya la Corte Suprema tiene una resolución, pero en base a los derivados, que son, por ejemplo, la afectación al proceso y un presunto peligro procesal, un presunto peligro de fuga. ¿Cuáles son los elementos que se van a analizar? Bueno, todos los elementos que sean propuestos por las partes, tanto en la demanda como en las argumentaciones que esgriman los demandados a través de sus abogados o que hayan ya presentado por escrito, vamos a ponderar todas esas argumentaciones y vamos a resolver en el marco de la Constitución y de la ley. Y Bela Barba dice, me genera suspicacias. Bela Barba ataca a Chávarri. Ataca a Víctor Raúl Gómez Montes. Es un fiscal. O sea, él no tiene por qué hacer esas barbaridades. Critica al presidente del Poder Judicial, critica al Congreso, pide que... O sea, se mete en donde nadie... O sea, tiempo le digan a haber llamado de control interno, cállate la boca. Tienen el cuajo, después vamos a hablar de filtraciones. Se le filtran, tienen la tarjea, hacen agua con todas las informaciones para IDL y después dicen, ay, hay filtraciones. Pero en fin, ahorita llegamos a esa nota. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.